Bien, la tarea de esta semana, de esta semana, ¿sí? El título dice Los órganos del Estado Ecuatoriano. Yo les había subido a ustedes ya algunas actividades en la plataforma. Tenemos lo siguiente. Veamos el video de Madame Bovary y explique mediante una reflexión. Esta reflexión obvia va a tener que responder a la pregunta, ¿cuál es la participación del Estado en la sociedad? A través del video de Madame Bovary. Yo ya les dejé de igual manera en la plataforma, al igual que en su hoja de tareas, el link para que ustedes puedan redireccionarse, ¿sí? Pienso que ahí, hasta ahí no van a tener ninguna duda. Ver el video de Madame Bovary y tratar de explicar cuál es la participación del Estado en la sociedad. Bien, como tarea complementaria está acá. Crea un blog sobre el tema Cultura para principiantes de Charles Bukowski. Acá lo que se busca es lo principal. Reflexiona sobre cómo cómo una persona puede llegar a desencajar en el orden constituido de un Estado. Esa es realmente la idea. Si bien es cierto, nosotros seguimos reglas. El Estado, como uno de los, como el mayor gestor de la administración pública. Pública porque es para todos. Maneja diferentes órganos. Entre ellos está el ejecutivo, el presidente. El legislativo, los diferentes asambleístas. El judicial, la la corte de justicia, los diferentes magistrados, jueces, entre otros, ¿sí? Participación y control ciudadano. Pero en este caso, a través de la reflexión que se va a hacer en ese corto video del autor que se propone, Charles Bukowski, cómo una persona también puede llegar a desencajar con todo el orden constituido. Entonces, por ahí un poco es la entrada. Recordemos también que este blog deben subirlo a la plataforma. Ya ninguno se va a enviar a lo que es correo, por ejemplo. Nadie va a enviar al correo. Y no, por lo contrario, todos van a tener que subirlo a la plataforma. Abramos entonces esa dirección en la plataforma. Yo les comparto acá. Vamos entonces allí. Bien. Estamos en la plataforma de Classroom y voy a abrir las actividades de estudios sociales en DECI. Bien. Acá dice, la actividad es órganos del Estado. Recordarán que la fecha de entrega sigue siendo para el viernes. En este caso, viernes 24 hasta las 4 de la tarde o 16 horas. Todavía hay mucho tiempo, mucho recorrido para generar estas discusiones acá. Bien. Tengo al menos una persona que ha entregado de 25 todavía asignadas. Bien. Bien. Hagamos el pequeño recorrido en el tablón de actividades. Ya. Acá es lo que está la tarea activa. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que abran la pestaña, pues, deben necesariamente explorar los videos que están ya puestos. El uno es sobre Madame Bovary. Acá encontrarán un documento adjunto en el cual ustedes van a poder responder. Cabe recalcar que si no pueden responder en el documento, ustedes adjunten uno nuevo. No hay problema. Acá abajo encontrarán el video también de Charles Bukowski, que les va a servir para el material de esta actividad. Y se les recuerda que todos los blogs que generen deben ser subidos también a la plataforma. Voy a abrir el de Madame Bovary. Ya. No sé si escuchan el audio de este video. ¿Dayana, de pronto escucha el audio del video? No se escucha, profesor, todavía. Ya. Bueno. De todas maneras, tal parece que retransmitir el audio de otro audio en la computadora se quedan neutrales, pienso yo, que en esta situación. Bien. Sin embargo, yo sí quiero indicarles que el video, pues realmente es muy corto, de casi ocho minutos, no más. En donde ustedes pueden llegar a esa reflexión de cuál es realmente el rol del Estado. Cómo el Estado también puede llegar a generar control. Es un órgano de control. Un poco, digámoslo así, avizorando la postura de Michel Foucault. Michel Foucault plantea que existe un panóptico. El panóptico es un cuerpo único que controla todo, que lo ve todo. Como si habláramos muy al ejemplo del Big Brother. De pronto alguien sabe qué es el Big Brother, el gran hermano, como programa televisivo. Kelly, ¿tiene alguna idea? No, brother. No? Bueno. Sin embargo, yo les cuento. El Big Brother es un programa en donde participan algunas personas, hombres y mujeres. Entran a una casa y lo que hacen es vigilarles qué es lo que hicieran tanto hombres como mujeres en todas sus actividades diarias. compartiendo, por decirlo así, su intimidad. Todos duermen en una sola habitación, tienen áreas comunes. Y sin embargo, el panóptico es la cámara que vigila todo constantemente, siempre está controlando. Por ejemplo, si ustedes no prendieran la cámara, yo no podría ver qué es lo que están haciendo. si ustedes mantienen la cámara apagada, por ejemplo, yo no sé si se están tocando la cara, si están haciendo algún gesto, si de pronto es correcto o incorrecto. Más bien, allí estaría el asunto del panóptico. Controlar a todos los individuos y ver qué acciones son correctas y corregibles. Entonces, esa es un poco la idea del panóptico. ¿Sí? Y también aquí vamos a encontrar a través de la literatura en Madame Bovary Charles Bukowski, por su parte, él realmente es un hombre desencajado, digámoslo así, completamente desencajado. y en ese sentido Charles Bukowski lo que busca es representarse a él mismo como un ente, como un sujeto que vive y se desplaza para sí mismo, que no sigue un orden establecido. ¿Sí? Hay, por ejemplo, dice sexo, alcohol, locura cotidiana, sueño americano. O sea, son múltiples ideas. Caída de la bolsa, dice, pobreza y violencia, desocupación masiva. Entonces, Charles Bukowski rompe totalmente muchos de los paradigmas de lo que se considera un escritor. Él es un escritor. ¿Sí? Hace novelas, poesías y como en sus primicias de su vida, él es muy bohemio, muy abierto, muy distante, su vida es totalmente especulativa. Pero él, a través del alcohol, porque se vuelve muy alcohólico, realmente cae él en el vicio del alcohol, él busca, a través de la literatura, expresarse. Busca un sentido de su vida a través de la literatura. Entonces, Bukowski también tiene su lado oscuro, digámoslo así, su generación oscura, en el desencajar de la sociedad. De pronto, en algún momento, a nosotros nos ha ocurrido que de pronto ya no estamos conformes con lo que vivimos, con lo que hacemos, incluso, con el ritmo de vida que llevamos, miedo a las cosas. Ahí hacía reflexión de un editorial que a él le llama, que le gusta el cuento que él publica, y Charles Bukowski dice, no, rechazo, no quiero. Los perros tienen pulgas, las personas tienen problemas, dice en cambio. Entonces, es una reflexión un poco profunda, digámoslo así, bastante batalladora de qué es lo que sucede, si una persona también no encajara en las reglas, en el orden, en el día.